Música Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a Rainbow Six Siege Vamos con la cuarta misión, el cuarto escenario de entrenamiento Que consiste en Elimina a todos los enemigos que hay en el avión ¿Vale? Asalto en estructura tubular Tenemos como objetivos terminar el escenario de enfrentamiento De entrenamiento, como siempre Con 50 puntos de salud restantes Matar a dos enemigos, inclinándote para asomarte Y con proyectil de voladura De as, destruir dos superficies rompibles Así que bueno gente, espero que os mole el vídeo Como digo siempre, así no sabéis de apoyarlo con vuestro elicazo Vuestro comentario, suscribiros para más Si no lo estáis, y vamos con La cuarta misión, lo de siempre Atentos a los tips que os vaya diciendo yo Durante el vídeo y vamos al lío, let's go Los aviones son desde hace tiempo Objetivo de ataques terroristas Su movilidad y el impacto mediático Del ataque contra víctimas aleatorias Anima a organizaciones terroristas Que buscan hacerse un nombre Estos ataques, si tienen éxito Les permiten dar a conocer su causa Y reclutar nuevos miembros Un asalto en estructuras tubulares Ofrece pocos parapetos O rutas de escape La agente Ash Del FBI SWAT Tiene órdenes de solucionar La situación Con sus proyectiles de voladura Se pueden abrir y usar Nuevas líneas de disparo Bueno gente Pues esta misión es Too easy Vamos a sprintar como bestias Lo vamos a hacer full rush Aquí nos equipamos Con el lanzape Pues este que lleva este Agente Reventamos estas maderas Y aquí Con el rifle de asalto Reventamos esta pared Porque justamente detrás Tenemos un Terrorista Lo eliminamos Seguimos sprintando Toda esta parte del avión Va a estar despejada Y aquí en la siguiente puerta Nos vamos a tumbar Y nos vamos a inclinar A la izquierda Para eliminar los dos enemigos Que nos exigen eliminar Mientras estamos inclinados ¿Vale? Para completar Uno de los objetivos Como estáis viendo Vamos inclinados Nos eliminamos a uno Y aquí eliminamos al segundo Seguimos sprintando Ya hemos completado El primer objetivo Y aquí vamos a eliminar A otro enemigo Que está en la cabina Del piloto Perfecto Si os acordáis Al entrar en el avión Hemos reventado Unas maderas con el pepo Aquí vamos a reventar Las segundas Maderas con el pepo Con el pepo Para completar El segundo objetivo Ya únicamente nos quedaría Escaparnos con 50% De salud Bueno, escaparnos Completar la misión Con 50% de salud Como estáis viendo Sacamos el dron Y marcamos a estos tres enemigos Que están en esta zona Una vez marcados Este le vamos a matar A través de las maderas Un tiro Una baja Ahí reventado Y aquí tiramos El segundo pepo Y nos cargamos Y nos cargamos al siguiente Perfecto Ahora ya únicamente Es matar a este otro Igual que al resto A través de la pared Bien gente Nos quedan poquitos enemigos Vale Y se encuentran Los cuatro enemigos Que nos quedan En la planta De abajo del avión En la En Donde las cargas Vale Donde se guarda la carga Los aviones El equipaje y demás Como estáis viendo Bajamos aquí abajo Y justamente detrás de esa sala Vamos a tirar el dron Y vamos a marcar A los terroristas Que tenemos por aquí Ahí tenemos a uno Aquí tenemos a otro Y nos quedan otros dos terroristas Estos dos terroristas Que nos quedan Nos van a rushear En el momento que nos carguemos A los dos primeros De la primera habitación Con lo cual muy atentos Y atentos a lo que ocurre Aquí en el vídeo Perfecto Tenemos marcado a ese Disparamos a través de la madera Deaz Muerto Headshot Esperamos Porque nos rushea El segundo Y ahora los otros dos Nos van a rushear Así que recargamos Y les hacemos una lluvia De balas encima Para reventarlos Creo que no me han quitado Nada de vida Gente que salí Con el 100% de salud Así que bueno Ahí lo tenéis Esta es la forma de hacerlo Mi forma de hacerlo Vale habrá gente Que lo haga de otra manera Pero esta es mi forma de hacerlo Ahí tenéis las tres estrellitas Hemos cumplido todas Y lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que la gente Ya sabéis Nos habéis de reventar El botón del licazo Y hasta la siguiente Hasta luego